A bailar los hermanos que darán con el dúo leucano Eso, eso, eso Para que tú me sellaste, para que tú me sellaste A dormir entre tus brazos, a dormir entre tus brazos Para que cuando te vayas, para que cuando te vayas Deje de pasar trabajo, deje de pasar trabajo A mí no me importa nada, a mí no me importa nada Que me pagues con un olvido, que me pagues con un olvido Todavía soy muchacho, todavía soy muchacho De la que quiero me olvido, de la que quiero me olvido Así canta Moisés Sancero, insiste el robo, el dúo leucano Para norte, el dúo leucano A todos andas contando, a todos andas contando Que tú nunca me has querido, que tú nunca me has querido El caso es lo que me queda, el caso es lo que me queda Tu cazadario soltero, tu cazadario soltero Como las flores del campo soy, a mí el sereno no me mata Yo soy soltero, por donde voy, a mí el amor no me mata Como las flores del campo soy, a mí el sereno no me mata Yo soy soltero, por donde voy, a mí el sereno no me mata Como las flores del campo soy, a mí el sereno no me mata Yo soy soltero, por donde voy, a mí el amor no me mata Como las flores del campo soy, a mí el sereno no me mata Yo soy soltero, por donde voy, a mí el sereno no me mata Y qué bien baila, Carlomano Arribas Plata, mi esposa Dale, dale, toma, hecha Así se goza, con producciones musicales, la voz peruana Como las flores del campo soy, a mí el sereno no me mata Todo lo que voy a meter Porque, cómo vas Padre, decides solo Porque, por donde voy, a mí el sereno no me mata Como las flores del campo soy, a mí el sereno no me mata